Escúchame, escúchame, me he pegado, me he pegado ¿Quieres verlo? ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero... ¿Quieres sentirlo en el pecho? Me quiero escuchar también Un resplandor que hace BOOM ¡Ya está aquí la guerra! ¡Ya están en este woge. ¡Pack méjoいる yakhir en la derechía, Mi papá, que haceЛse, ¡Interante el pacPR, ¡ha esa madre! Te uniró ¡Varán a tal ladrón ya no! ¡Aquí que te dio! Si te puede delante, En el pecho de este día ¡¡ doctre! ¡No pero nunca se lo bitte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!